Yo creo que en la escuela, en vez de ponernos a repetir una y otra vez No debo de comer en clase, debimos haber escrito Nunca es tarde para encontrar el verdadero amor en tu vida Si no me crees, pregúntale a Natasha Claus La inolvidable Sarita del exitosa telenovela Pasión de Gavilanes A sus 45 años le vuelve a sonreír al terreno amoroso Y tras varias desilusiones sentimentales Ahora quiere dar un nuevo paso con su pareja Prepara tus mejores ropas y los pasos de baile Porque se nos viene tremenda pachanga encima Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos y cada uno de los detalles No te lo puedes perder, ¡Bienvenidos! A finales del año pasado en redes sociales Esta actriz colombiana nos presentó a Daniel Gómez El hombre que llegó a su vida para demostrarle Cómo la pueden amar de una muy buena manera Esta actriz de exitosos melodramas en su cuenta de Instagram Había publicado lo siguiente Alguien me dijo una vez que el amor empieza por las risas Que da paz en el corazón Que es divertido Que saca lo mejor de ti Y que te hace ser mejor persona Yo dije, eso está difícil que se dé Y pues no Gracias Daniel por llegar a mi vida Y en este momento ha sido un apoyo indescriptible Quiero reírme contigo hasta viejita La relación de Natasha y Daniel va tan bien Que hace poco él le propuso que se casaran Durante una escapada romántica Él se lo pidió Y Natasha por supuesto no dudó en decirle que sí La actriz y su futuro esposo parece que están hechos el uno para el otro Parece como si los hubieran hecho con el mismo molde Semanas atrás a través de sus redes sociales Daniel expresó Siempre me preguntan cómo es Natasha Yo les doy una definición Pero seguro quedo corto Al describirla Natasha es mucho más bella por dentro que por fuera Aclaro que es una de las mujeres más bellas físicamente Que conozco Pero esa belleza exterior Se queda corta con su belleza interior Actualmente el ahora prometido de Natasha Daniel tiene una hija Mientras que la inolvidable Sarita Elizondo Tiene a dos pequeñas frutos de sus matrimonios anteriores El último con su primo La historia de amor con Marcelo generó Demasiadisisisísima controversia Debido más que nada al vínculo familiar que existe entre ellos Hoy Natasha no puede estar más feliz, ilusionada, contenta Con esta sólida relación que tiene La cual por supuesto ha sido aprobada por sus hijas Debido a que se nota que Natasha está con el amor de su vida Natasha Claus siempre será recordada como Sarita La exitosa telenovela Pasión de Gavilanes Aunque fue estrenada hace 17 años Debido a que llegó a Netflix Natasha ha adquirido muchos más nuevos fanáticos Si tú ya te quedaste con la duda Acerca de la historia de amor entre Natasha y su primo Marcelo Yo con mucho gusto te lo voy a platicar Porque yo también me quedé con la duda Y pues investigué además Marcelo no es un primo cualquiera para Natasha Él es su primo hermano A pesar de los comentarios negativos en esa época La actriz decidió continuar y escuchar a su corazón Continuar con el camino de su amor contra viento y marea La historia entre Natasha y Marcelo duró 13 años Tiempo en el cual tuvieron a su hija Paloma A pesar de que ellos se separaron en 2013 La actriz sigue teniendo muy buena relación con su expareja Porque pues son primos Además de que tienen una hija Con sus propias palabras la actriz a través de un Instagram Live Menciona lo siguiente Nosotros somos primos hermanos Obviamente hay muchas personas que no lo entienden Como yo no me crié con él No nos criamos juntos Él vivía en Uruguay Y yo vivía en Colombia No lo veía como un primo No tenía la connotación de primo Mis recuerdos de él siempre eran de chiquita Como que iba a Uruguay Lo veía y era mi primito La última vez que fui eran como 11 o 12 años Los que tenía yo Y la siguiente vez que nos vimos Estamos hablando de que yo tenía entre 18 y 19 años Cuando los primos se dieron cuenta que ellos estaban enamorados Natasha ya tenía una hija de su matrimonio anterior Su primogénita llamada Isabel Tan solo tenía 9 meses cuando ellos empezaron una relación Y a partir de ese momento empezó su historia La actriz platicó que en esos años por la iglesia católica Tú no podías casarte con un primo hermano Por lo que ellos decidieron casarse solo por el civil Ella también comentó que en un principio no tenían muy clara la idea Si podían tener un hijo biológico Teniendo en cuenta que son familia, primos hermanos Después de que se hicieron muchos, muchos estudios respectivos Decidieron hacerlo Aún así, esa relación ya quedó en el pasado Natasha está próxima a dar un paso sumamente importante Por lo cual aquí en el Muro de la Fama Estaremos esperando la invitación a esa pachanga No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo Así que prepárate para mucho más Que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye